Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Nexos, este ciclo de entrevistas propuesto desde Unirío TV, la señal televisiva de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y en esta ocasión tenemos un visitante ilustre, ex rector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, doctor en filosofía, politólogo, Eduardo Rinesi nos visita. Gracias, Eduardo, por estar acá. Al contrario, gracias por la invitación. Eduardo, les comentamos que está aquí en la ciudad de Río Cuarto, otra vez, ya había estado el año pasado, en noviembre del año pasado, en el marco de un curso de posgrado denominado Tragedia, Comedia y Drama, instrumentos para pensar la política contemporánea, organizado por la Asociación Gremial Docente, la Cátedra Abierta de Arte, Cultura y Política, además del Departamento de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales. Y le agradecemos especialmente al profesor Carlos Reynoso por permitir la presencia de Eduardo, que además tiene un significado especial porque él fue integrante del Consejo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, ya disuelta del directorio, mejor dicho, por lo cual Unirío TV, entre otras señales universitarias, pudieron acceder a su licencia. Bueno, sí, sí, recuerdo con mucha simpatía ese proceso que fue un proceso muy importante, ese momento de asignación de las frecuencias correspondientes a la televisión digital abierta, que de acuerdo a la normativa emanada de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, correspondían a las universidades nacionales, a los estados nacional, provincial, local, a los pueblos originarios. Entonces, a medida que se iban asignando las frecuencias en las distintas ciudades del interior del país, las universidades correspondientes recibían también su licencia para funcionar en el aire con ese método tan interesante, tan sugestivo y tan democratizador que fue y es la televisión digital, que permite en efecto concebir la comunicación, comunicación, como decía, y por cierto, sigue diciendo, porque este artículo no lo reformaron, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, pensar la comunicación como el derecho humano que es. Así es, así es. Eduardo, decíamos, la razón de la visita, entre otras participaciones de esta nutrida agenda, es el dictado de este curso de posgrado. ¿Qué relación tiene o qué elementos se pueden tomar del teatro para pensar la política contemporánea? A mí esa es una pregunta que me viene interesando hace tiempo y vengo tratando de darle algunas vueltas. El propósito de este curso, que en efecto es resultado de una amable invitación de la coordinación de la Licenciatura en Ciencia Política y de los compañeros de la Asociación Gremial Docente de Río Cuarto, que perseveran en el error de seguir invitándome a hacer travesuras acá. Yo siempre muy agradecido, porque siempre la paso muy bien en Río Cuarto. Y esta vez estamos tratando en este curso de pensar por qué resultarían pertinentes, adecuados, útiles, instructivos, los instrumentos conceptuales, las herramientas que nos provee la reflexión sobre estos géneros teatrales tan antiguos, la tragedia y la comedia que provienen de los tiempos de los antiguos griegos y más modernamente el drama que de alguna manera los articula, los combina, los mezcla de diversas formas a esos dos géneros anteriores y que es un género cuyo maestro, sin duda, cuyo principal referencia encontramos en la obra, en el Renacimiento Inglés de William Shakespeare. ¿Qué es lo que la tragedia desde las de Sófocles para acá, o las comedias desde las de Aristófanes para acá, o los dramas tan diversos de Shakespeare tienen para enseñarnos sobre el mundo de la política? ¿Por qué resultaría pertinente esa vinculación? Esa es una pregunta típicamente moderna, porque la modernidad, entre otras cosas, consiste en el proceso de separación y de autonomización de las esferas de la vida social, como se ha cansado de explicar desde hace un siglo la sociología. Tendemos a ir separando las distintas esferas en las que se desarrolla nuestra vida y resulta pertinente la pregunta por qué cosa de lo que organiza una determinada esfera puede servirnos para pensar el modo de funcionamiento de otra. Los griegos no se habrían hecho esta pregunta porque para los griegos las distintas actividades en las que consistía la vida pública, la práctica política en el aura, la conversación en la calle, la enseñanza en las academias o la asistencia al teatro, no constituían esferas de la acción social separadas y presididas por lógicas autónomas, sino que más bien constituían formas de formularse una misma interrogación que era la interrogación por la vida justa, digamos, por la vida buena, por la vida bella. Nosotros, en general, hacemos teoría de lunes a viernes, generalmente en alguna institución, buscando una cosa a la que llamamos un poco pretenciosamente verdad. Y después los sábados y domingos, como necesitamos distraernos y descansar, vamos al teatro buscando otra cosa que podemos llamar esparcimiento, belleza o lo que se quiera. Me parece que para los griegos no existía esa diferencia. Los tipos hacían filosofía, hacían política, conversaban con Sócrates en la calle e iban al teatro a participar de un rito comunitario como formas diferentes de una misma interrogación. Ahora, para nosotros la pregunta es relevante y entonces hay que darle una respuesta. ¿Por qué la tragedia? Empiezo por la tragedia porque es posiblemente el género más clásico y más elevado de estos, ¿no? Y como más prestigioso. ¿Por qué la tragedia tendría algo que decir al mundo de la política? Y me parece que hay dos respuestas posibles para eso. En primer lugar, porque la tragedia lidia, labora con la misma materia que constituye el principio fundamental de la política, que es el conflicto. La tragedia es el relato, es la narración, es la puesta en escena, estetizada, estilizada, de una historia que transcurre alrededor de un conflicto que es, por la naturaleza misma de lo trágico, irresoluble y fatal. La política también lidia con el conflicto y en ese sentido la tragedia nos ayuda mucho a pensar la política siempre que seamos lo suficientemente sagaces como para saber que la tarea misma de la política, que la misión misma de la política, que la dignidad misma de la política, consiste en inventar los procedimientos, los mecanismos, las rutinas, las formas de diálogo necesarias para que el conflicto con el que trata no asuma las características de un conflicto trágico. La tarea de la política es, para decirlo tontamente, que la sangre no llegue al río. La tarea de la política es inventarnos los modos de conversar para que el conflicto no nos abisme en un precipicio en el que se disuelvan nuestras vidas. Más bien, al contrario, tenemos que tratar de estar siempre un pasito más acá de esa posibilidad fatal para hacer posible la vida en la comunidad. Profesor, lo interrumpimos para marcar la primera pausa de este programa. Con muchísimo gusto. Hacemos la primera tanda de este nexo con la presencia del profesor Eduardo Rinazzi. Ya volvemos. Segundo bloque de Nexos con la presencia de Eduardo Rinazzi. Eduardo, mencionabas que el primer vínculo, la primera razón de este vínculo entre política y principalmente la tragedia es el conflicto. Nos queda hablar y que nos digas cuál es el segundo. Sí, hay una segunda razón por la que me parece que la tragedia ofrece instrumentos conceptuales útiles, adecuados, pertinentes para pensar el mundo de la política, que es que la tragedia constituye una reflexión particularmente extrema y radical sobre un rasgo fundamental de la vida de los hombres y de los pueblos del que ninguna reflexión política podría prescindir, que es la constitutiva fragilidad y precariedad de nuestras vidas. Lo digo a propósito con estas dos palabras que me remiten a dos extraordinarias filósofas norteamericanas que a mí me gustan muchísimo. Una es Martha Nussbaum, que escribió un hermoso libro llamado La fragilidad del bien. Y la otra es Judith Butler, que escribió otro precioso libro, más urgente desde el punto de vista político, porque es una intervención muy aguda y muy corajuda, diría yo, en los debates norteamericanos post-caída de las Torres Gemelas, que se llama Vida precaria. La idea de precariedad o de fragilidad a mí me parece que es muy importante. No tenemos nuestro futuro asegurado, no tenemos nuestras vidas compradas. Estamos siempre expuestos, como dice el príncipe Hamlet en la pieza homónima, a los dardos y flechazos de la insultante fortuna, al conjunto de fuerzas que no podemos predecir, que no podemos controlar, que dominan nuestras vidas. Y me parece que tomar nota de esa constitutiva precariedad y fragilidad de nuestras vidas es fundamental si no queremos vivir neciamente nuestras vidas y si no queremos pensarlas de manera particularmente torpe. Entre los griegos, este conjunto de fuerzas que gobiernan nuestras vidas y que nos ponen particularmente impotentes frente a ellas, los griegos las llamaban dioses. Y el tema, diría yo, de la tragedia griega es el de la absoluta asimetría entre el poder omnímodo de los dioses y la impotencia absoluta de los hombres. Claro. Quizás es para pensar la situación exactamente opuesta a esa que tenemos que pensar, porque si siempre estuviéramos expuestos a la ira o a la furia o al antojo de los dioses, no habría vida en absoluto. En nuestra vida sería una pura resignación frente a esas fuerzas tan poderosas. Y si hay vida es porque, por suerte, la vida no es exactamente trágica. Es porque la tragedia dice el nombre de uno de los límites del campo en el que transcurren nuestras vidas. Pero a pesar de eso hay algunas veces en que con toda nuestra fragilidad, con toda nuestra precariedad, con toda nuestra pobreza, con toda nuestra impotencia, logramos de tanto en tanto hacerle pito catalán a los dioses, logramos salirnos con la nuestra, logramos a pesar de las fuerzas que gobiernan nuestras vidas, construir precariamente nuestro propio destino. Y me parece que eso es lo que los griegos nos ayudan a pensar a través de ese otro género teatral fundamental, que es el de la comedia. Los griegos inventan la comedia para pensar los modos en que los hombres cada tanto logramos hacerle pito catalán a los dioses. Y me parece que con todas las variaciones que esta formulación tan esquemática que acabo de hacer tolera a lo largo de los siglos, porque hoy en general no pensamos en dioses, nos parece una palabra un poco teológica, un poco antigua, un poco inadecuada, pero uno podría decir, hay tragedia allí donde los muertos se imponen sobre los vivos, allí donde los viejos se imponen sobre los jóvenes, allí donde los padres se imponen sobre los hijos, allí donde la ley se impone sobre los sujetos. Por suerte, cada tanto, los vivos logramos imponernos sobre los muertos, los hijos logran imponerse sobre los padres, los jóvenes logran imponerse sobre los viejos, los sujetos logran imponerse sobre la ley. Ese es el tema de la comedia. Y me parece que la vida, que por suerte no es tan trágica como plantea la tragedia, y que naturalmente no es tan cómica como plantea la comedia, siempre es ese estar entre esos dos extremos. Carlos Marx lo dijo con una frase muy famosa y muy potente, que está al comienzo de su hermosísimo libro, El 18 Grumario de Luis Buenaparte, los hombres hacen la historia, los hombres inventan su futuro, pero no lo hacen en circunstancias elegidas por ellos mismos, sino en circunstancias que les vienen dadas, que les son legadas por el pasado. Es decir, la vida siempre transcurre, para usar en esta frase el título de un encuentro de filosofía que está teniendo lugar hoy mismo aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto, la invención y la herencia. La vida siempre transcurre entre lo que los hombres inventan de su propio futuro y lo que los hombres heredan de un conjunto de determinaciones que los preceden y que constituyen su lugar. Por eso el drama, que es el género que mezcla y que combina los elementos de la tragedia y de la comedia, es tan útil para pensar la vida. Porque la vida, diríamos, para decirlo tontamente, limita por un lado con la tragedia, limita por otro lado con la comedia, pero está hecha de esa mezcla de cosas que nos permite pensar el drama. Por eso con la tragedia de Sófocles sufrimos horrores, con la comedia de Aristófanes nos reímos a carcajadas, pero con el drama de Shakespeare nos identificamos, porque se parece más a nuestras vidas. Retomando el título de este curso de posgrado, política contemporánea, ¿qué características o qué otras características tiene la política contemporánea? Bueno, la política contemporánea es un terreno enorme. Yo diría que estamos asistiendo en el mundo, sin duda, en América Latina y en la Argentina, a un momento de fuertes transformaciones en que las propias categorías con las que pensamos en la política se están trastocando y se están transformando todo el tiempo. Y eso nos obliga a revisar los propios paradigmas conceptuales con los que pensamos y eso nos obliga a pensar las mismas palabras con las que nombramos el mundo y con las que nombramos las posibilidades de los hombres en el mundo. Yo creo que estamos asistiendo a una transformación, por lo menos para no ser tan pretencioso y no decir en el mundo, que nos queda un poco grande, por lo menos para la reflexión rápida que podemos hacer en estos minutos de programa. Pero yo digo, me parece que en la región, en América Latina y en la Argentina, estamos asistiendo a un cambio de época de características preocupantes, de características graves, que nos obliga a revisar las categorías con las que pensamos, que nos obliga a no dejar caer en el olvido o en el desuso las formas más interesantes en las que pudimos pensar la política en años recientes, al mismo tiempo que tenemos que tomar nota de las nuevas transformaciones que ocurren y de las nuevas formas que asumen los discursos políticos. Hay algo, me parece, que en nuestros países está cambiando respecto al modo mismo de problematizarse la democracia. Esa palabrita que desde el 83 para acá, digamos, es fundamental en nuestras maneras de pensar la política, pero que fue asumiendo también a lo largo de los años distintos significados. La dictadura habló mucho de democracia, no habló poco de democracia, habló mucho de democracia a la que identificaba con una cosa, con el orden, el orden como contrario a la anarquía, como contrario a la corrupción y como contrario al populismo. El alfonsinismo pensó la democracia como una utopía, el menemismo la pensó como una rutina, el 2001 nos la hizo aparecer como un espasmo, el kirchnerismo nos invitó a pensarla como un proceso. Me parece que la pregunta es hoy, ¿cómo pensamos la democracia en estos tiempos tan diferentes que se vienen? Con esa pregunta nos vamos al corte y después intentamos trazar alguna respuesta. Con mucho gusto. Hacemos la última estanda de este nexo con la presencia de Eduardo Rinesi y ya volvemos. Tercer y último bloque de este nexo con la presencia de Eduardo Rinesi nos planteabas la pregunta y alguna aproximación para poder contestar esto, ¿cómo pensamos la democracia en esta coyuntura, en esta situación a nivel país y a nivel continental? Sí, ¿cómo pensarla? ¿Con qué categorías? Yo creo que ahí nuestras ciencias sociales, nuestras ciencias políticas tienen un desafío formidable. Desafío que se multiplica si uno piensa en las transformaciones que en los últimos años se operaron también sobre los modos de plantearnos algunas categorías fundamentales del análisis político. Podríamos hablar horas, tenemos minutos. Solo quiero decir tres cosas muy breves sobre tres categorías fundamentales. Uno, la categoría de libertad, que es fundamental en cualquier reflexión sobre la democracia. Otro, la categoría de derecho. Y otro, la categoría de Estado. Me parece que son tres palabras, tres conceptos, tres categorías teóricas fundamentales para pensar la política y sobre las que nuestra ciencia política, nuestras ciencias sociales, nuestra filosofía tienen mucho para pensar. La idea de libertad se ha pensado de muchos modos a lo largo de los siglos y a lo largo de las últimas décadas en la Argentina y en la región. Fundamentalmente me parece de tres modos. La libertad de los individuos en relación con unas garantías mínimas de un espacio que no pueda ser invadido o avasallado o asfixiado por los poderes externos y sobre todo por el poder a veces muy terrorífico del Estado. A eso podemos llamarlo la libertad liberal. La libertad de los individuos para participar junto con otros en la cosa pública y definir colectivamente su propio destino. A eso lo podemos llamar la libertad democrática. Y la libertad entendida no como la libertad de los individuos, sino como la libertad colectiva de un pueblo a partir de la comprensión de que nadie puede ser libre en un país que no es libre y a la que podemos llamar libertad republicana. Yo creo que esas tres ideas de libertad, la libertad del individuo negativa, la libertad del individuo positiva y la libertad de un pueblo, son tres ideas de libertad que hoy hay que pensar mucho porque hoy peligran mucho. En la Argentina no está claro que gocemos de la libertad para poder expresar nuestras ideas en la calle sin que nos repriman. Y eso es gravísimo. Ocurrió días pasados y ocurre todo el tiempo. Por las más elementales libertades de expresión garantizadas, no por ninguna ley sofisticada, por la constitución nacional y los principios más elementales del liberalismo político están en peligro en la Argentina y tenemos que defenderla. Tenemos que defender las posibilidades de participar en la definición de nuestro destino colectivo de manera democrática y tenemos que defender la libertad republicana o soberanía de un país frente a los poderes que la avasallan y frente a los cuales el Estado tiene que estar alerta y no ser cómplice. La segunda categoría es la categoría de derechos. En los últimos años en la Argentina y en América Latina pudimos pensar el proceso de profundización de la democracia, el proceso de democratización de nuestras sociedades como un proceso de transformación de un conjunto de privilegios o prerrogativas en derechos universales. Hoy podemos decir, porque está además en una ley de la Nación, que la educación es un derecho humano universal. Podemos decir, porque está en una ley de la Nación, que la universidad es un derecho humano universal. Ahora, eso reclama un Estado activo que garantice esos derechos, no que se desentienda de ellos. Reclama una conducción de ese Estado que no produzca frases como qué locura es esta de que haya universidades por todos lados, puesto que tiene que haber universidades por todos lados para garantizar el derecho de todo el mundo a estudiar en ellas. Reclama una conducción del Estado que no diga que la gente cae en la educación pública porque lo público es la garantía de la existencia de los derechos democráticos que tenemos que defender. Entonces, me parece que nuestro pensamiento teórico sobre la política también tiene que volver sobre la cuestión de los derechos para pensar ese problema fundamental. Y por último, la cuestión del Estado. El Estado es un gran asunto en el pensamiento político y social moderno. Generalmente lo pensamos de un modo un poco simplificado y un poco estilizado. Algunas corrientes de pensamiento tienden a poner al Estado del lado de las cosas malas de la vida y a suponer que a la libertad que los individuos o los pueblos o las sociedades o las clases deben conquistar, se la conquista llevándose puesto ese Estado que forma parte de las amenazas para esa libertad. Otras corrientes de pensamiento tienden a poner al Estado del lado de las cosas buenas de la vida y a decir, no, no hay libertad si no es en el Estado, no hay libertad si no es en la esclavitud de las leyes. Y si tenemos libertades y derechos, si tenemos asignación universal por hijos, si tenemos escuelas públicas, si tenemos hospitales públicos, si tenemos derecho a una cantidad de cosas, es porque tenemos un Estado activo que las garantiza. A mí me parece que una de las cosas que hemos aprendido en los últimos años argentinos y latinoamericanos y sobre los cuales nuestra teoría social y nuestra ciencia política deben volver permanentemente, es a pensar de modo más complejo el problema del Estado. El Estado siempre es como un monstruo de dos caras. El Estado siempre tiene una dimensión represiva y opresiva que es particularmente preocupante y que nos autoriza a ponerlo del lado de las cosas malas de la vida, al mismo tiempo que tiene una dimensión de preservación, de libertades y de derechos y de garantías que nos obliga a ponerlo del lado de las cosas buenas de la vida. Poder pensar en el interior de esa tensión y poder pensar en relación con eso los dos problemas que mencionamos antes, el de las libertades y el de los derechos, y poder pensar qué tipo de gobierno democrático de ese Estado necesitamos para ver esos derechos y esas libertades garantizadas es, me parece, uno de los desafíos que tenemos hoy en un tiempo que se anuncia particularmente difícil. Profesor, agradeciéndole la presencia acá y por último, para terminar, le consultamos qué estrategias o qué posición deben asumir los intelectuales, quienes hemos tenido la posibilidad de acceder a la educación pública, las condiciones materiales también, de estar en una situación de una carrera de grado, de posgrado y también de tener carrera de docente, investigador en muchos casos. Sí, a mí siempre me resulta difícil pontificar sobre cuáles son las misiones de nadie, cuáles son las obligaciones o las tareas de nadie. Yo creo que si hay algo así, si hay algo así como una condición intelectual o como una misión de los tipos que se dedican a pensar, yo diría siempre pensar contra la naturalización del presente, siempre pensar evitando suponer que el presente o que las formas que asumen las cosas en el presente es la única forma que pueden asumir. La definición misma de ideología es la naturalización de las cosas como vienen dadas y me parece que de lo que se trata es de empeñarnos en pensar contra el presente y sobre todo contra las dimensiones más miserables y más mezquinas del presente en las posibilidades de otros horizontes. Yo creo que a eso que acabo de decir es a lo que solemos llamar crítica, que requiere no solamente la crítica del mundo, sino también la reflexión, es decir, la flexión del pensamiento sobre sí mismo para pensar al propio pensamiento que piensa y para no ser concesivo con nuestras propias categorías. Por eso la tarea de reexamen permanente de los modos en los que pensamos forma parte de una actitud crítica frente al mundo. Profesor, muchas gracias por estar en los estudios de UNIRIO TV y en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Muchas gracias a ustedes. Así llegamos al final de este Nexus con la presencia del profesor Eduardo Rinesi y nosotros la invitación para que continúan con la programación de UNIRIO TV recordando que Nexus va de lunes a viernes a las 18 horas por la Televisión Pública Universitaria. Muchas gracias. 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 Gracias.